Bienvenidos al taller de Grant Thornton y Uller y Rebules. Mi nombre es Nora Almacete, formo parte del departamento de marketing. Y todos acá sabemos que la decisión de trabajar y estudiar es una decisión difícil. Y que bueno, uno tiene que ver y evaluar, sabiendo que va a tener menor tiempo para estudiar y para otras actividades, bueno, evaluar qué va a suceder y cómo lo va a llegar a cabo. Por lo tanto, estamos acá con nuestros jóvenes talentos que nos van a guiar y dar unos tips sobre la experiencia de estudiar y trabajar y cómo hacer que sea un equilibrio entre el trabajo y la facultad. Así que vamos a presentar a los chicos. Estamos acá con Sofía. Gabriel, Adrián y Valentina. Sofía trabaja en Sociedades. Después está Gabriel, que trabaja en Auditoría. Adrián también trabaja en Sociedades. Y Valentina en Consultoría de Grant Thornton. Bueno, chicos, no sé si quieren comentar un poco de su departamento. Bueno, mi nombre es Sofía Ribeiro. Tengo 23 años y hace un año me recibí de contadora. Hace dos años me trabajo acá en Google en la parte de Sociedades. Yo no tenía mucha idea de lo que era la parte de Sociedades cuando me dijeron que iba a ese sector. Así que me imagino que si te lo digo así, tampoco deben tener idea. Pero básicamente nosotros vemos todos los temas propios de nuestra profesión. Nos encargamos de los temas contables, fiscales, laborales, societarios. Nosotros no nos encargamos de un área específica como en otros lados, que entras directamente al sector de impuestos. Nosotros en verdad nos designan empresas y lo que hacemos es como que llevarle todo a esas empresas. Vemos desde los sueldos, desde la guiación de impuestos, no sé, la prevención de los libros societarios. Vemos todo. Y eso está bueno de esa área porque para hacer la primera experiencia laboral, como que está bueno ver un poco de todo y ver qué es lo que realmente te gusta. Porque al principio, a mí por ejemplo al pasar, yo no sabía qué era lo que me gustaba. Entonces, bueno, esa historia te permite ver eso. No sé si querías que le diga algo a alguien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Coitinho, tengo 22 años, soy contador. Me recibí trabajando acá en Guía. Y está, entramos junto con Sofí. Bien como explicó ella en las sociedades. O sea, ves todo, así todo lo que es en la carrera. Desde la parte fiscal, la parte laboral, la parte contable. Y también la parte societaria. O sea, lo bueno también de nuestra área es que interactúan con varias áreas, otras áreas también. Como por ejemplo, con el área de auditoría y consultoría. Que por ejemplo, una parte para la parte de las normas contables. Que también trabajamos con ellos para los asesores. Porque nosotros bien nos dedicamos a la parte fiscal, laboral y contable. Pero ellos como que tienen más conocimiento que nosotros en esa área. También entramos con la parte de abogados y de privados. Ya que en Guía es un estudio que tiene que trabajar con los tres tipos de profesionales. Y por ejemplo, con el tema de cuando tenemos litigios con empleados por despidos y eso. O sea, trabajamos mucho con abogados para que nos asesoren con eso. Y también con activarnos. Por ejemplo, cuando necesitamos hacer cambios del tipo de estatutos. O de todos los, más bien de la parte societaria. Ellos nos pueden ayudar mucho con eso. Muchas gracias. También, le damos paréntesis para comentarles que el objetivo de la charla también es evacuar sus dudas. Así que si quieren dejar sus consultas en el chat o preguntas para ellos, está abierto. Y la vamos a ir contestando a medida que vayan llegando. Siguiente buena presentación. Mi nombre es Ariel de los Santos. Trabajo en Gran Torto en la parte de la auditoría. Me ha recibido un contador público trabajando en Gran Torto en diciembre del año pasado. Tengo 24 años y también mi primera experiencia laboral fue acá en Gran Torto en el área de contable, digamos. Porque también tuve una experiencia laboral anterior, pero no tenía nada que ver con la carrera. En el área de auditoría, en realidad lo que hacemos es examinar los sitios financieros de las empresas. Y brindar, digamos, una seguridad razonable de los mismos por informes que solicitan los bancos o alguna empresa estatal o cualquier otro usuario de la información. Bueno, y bueno, permitimos, yo soy Valentina, tengo 22 años. Hace ya dos años que trabajo en Gran Torto en el área de contable, también es mi primer trabajo. Estudio, estudio actualmente en la carrera de contador, no se refiere todavía, y trabajo en el área de consultoría de Gran Torto. Para los que no saben, el área de consultoría se dedica principalmente a ayudar a asesoramiento a las empresas en materia de gestión de riesgos, negocios y transacciones. Lo que hacemos principalmente, los trabajos que hacemos son cauterías internas, control de gestión, estudio de precios de transferencia, preparación de proyectos de inversión por precios de precios fiscales. Y también he trabajado mucho en el área de financiera, con, por ejemplo, flujos de fondos o evaluaciones. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer alguna pregunta para romper el hielo, pero como ya les dije, pueden dejar en el chat todo lo que querrán saber, que nos vamos a poder contestar. Bueno, ¿qué los motivó a comenzar a trabajar? ¿Qué pensaba su entorno respecto a esta decisión? ¿Los apoyó? ¿O cómo fue? Bueno, yo tomé la decisión de empezar a trabajar cuando estaba empezando los terceros años de facultad. O sea, ya estaba terminando casi de cero. Y en realidad cuando yo empecé la facultad, no tenía ni idea de cómo era el mercado laboral de nuestra profesión. O sea, no sabía lo que me iba a intentar. Pensaba hacer los cuatro años de la carrera cuando empecé, terminar la carrera y después empezar a trabajar. Pero cuando estás estudiando y estás cruzando hace el año que te das cuenta que ya tus amigos y todos los compañeros de clase ya están trabajando y vos como que sentís esa necesidad. Necesidad y curiosidad de tener que empezar a trabajar también. En mi caso particular, yo fui a la feria de empleo del año 2018, cuando en ese momento era presencial. Y me dijeron ahí en la feria como que ya tenía que empezar a trabajar porque estaba en el momento que tenía que empezar a hacerlo. Pues ya estaba, no, a ser hoy y ya iba a empezar el último año. Y mi situación en particular fue por el motivo de que empecé a trabajar ya, terminaron la carrera porque soy del interior. Y hacer del interior como que es una ejecutada parte de si ya viste en Montevideo porque conlleva muchos cambios. O sea, mudarte acá, conocer distintos lugares, busqué dónde trabajar. O sea, es todo como muy nuevo. O sea, estaba ahí gracias a la feria de empleo que fui ese año. Conocí a Ubiar, conocí distintas consultoras, otras grandes de estudios. Pero estaba Ubiar como que me llamó la atención por todo lo que te podía enseñar y la capacitación que te daban de estar acá adentro. ¿Y cómo fue, mandaste el CV? Claro, o sea, mandé el currículum por la página de Ubiar, que pueden estar a la página por internet. En la parte específica donde pueden dejar su currículum, apuntar el currículum con la escolaridad. Y está, y nada, está por suerte. Y en el tiempo me llamaron y está, y ahí estoy acá. Yo también, ayudé a que harían, arranqué a trabajar terminando el tercer año, con una recomendación personal. Porque también, en realidad, tenía previsto empezar después a trabajar. Y después que comienzas, te das cuenta que la práctica y demás que te da estar trabajando, te ayuda muchísimo, y la verdad la recomendación es arrancar cuanto antes, terminado capaz segundo. También, igual que él, soy del interior y de Maldonado, y en realidad la estiré un poquito más de comenzar a trabajar porque tenía un trabajo de temporada, que bueno, me daba ahí para vivir sin prácticamente pedirle dinero a mis padres, pero acá, una vez que mis amigos y compañeras me preguntaban, arrancaron a trabajar, que ellos arrancaron un poquitito antes que yo, y bueno, eso me pidió en realidad mandar el currículum y arrancar a trabajar. ¿Y en tu entorno te apoyaron entonces a... Sí, en realidad, tampoco les comenté mucho. Fue decisión propia. Fue decisión personal, les dije, ni unes hablando de trabajar, y dije, también lo hay nomás. Yo empecé, yo también empecé tarde, empecé cuando iba a empezar cuarto año de la carrera, y siempre me acuerdo que los profesores nos decían la importancia que era trabajar durante la carrera, que no esperemos a recibirnos para buscar trabajo. Pero, no sé, yo siempre sentía como que no me iba a dar el tiempo de estudiar, trabajar, y que me iba a atrasar, y que faltando el último año atrasarme. Entonces como que siempre lo postergaba. Y mis amigas empezaron a trabajar antes que yo, y ellas fueron como las que me empezaron a incentivar a que busque trabajo, porque yo veía que en las materias, arrancábamos una materia nueva, y ellas a veces ya veían algún tema, lo sabían, y no era porque estudiaban, era porque ya lo habían visto en el trabajo. Entonces como que yo empecé a decir, ¡Ah, me estoy como quedando atrás! Porque ellas ya saben otras cosas que yo por ahí me quedo solo en lo teórico de la facultad, y no es la idea. En nuestra carrera justo, como que, se nota si no trabajás durante la carrera. Y ahí fue que tomé la decisión, lo hablé con mis padres, que mi padre también es contador, y entonces me dijo lo mismo, me dijo que sí, que estaba bien, que en el último año busque trabajo, porque después iba a ser más difícil, y bueno, y ahí fue que me decidí a buscar, a ponerme en plan de conseguir trabajo. Sí, sobre todo creo que según la mejorción de la carrera, cuando vos ves más en la práctica, la situación es que por ahí te lo mostré en el teórico, en la facultad, o en la prueba, capaz que no lo podés tratar en lo práctico, y no sé, se vuelve como más motivante, más desafiante, una vez que estás a trabajar. Yo entré de más chica a los 20, ahí no terminado segundo, y la verdad, esos miedos que tenías al principio, de dar el tiempo para estudiar, yo creo que te terminas organizando, y es un plus eso de que ves plasmado todos los conceptos teóricos que veías hasta hace un tiempo en facultad, y no ves en la realidad. Perfecto. ¿Y qué tomaron en cuenta a la hora de elegir el lugar para trabajar? Bueno, yo sabía que quería entrar a una consultora, o sea, no sabía bien a cuál, pero sí quería entrar a una consultora, o a una empresa grande, por el tema de las capacitaciones, porque cuando tenés tu primera experiencia laboral, es muy importante cómo te capacita la empresa, porque es lo que vos vas a aprender, porque realmente no sabés nada, por así decirlo, y está bueno las capacitaciones en Excel, porque aprendés un montón de cosas, en los programas de sueldos, en los de contabilidad, en los programas que tenés que usar para presentar las declaraciones juradas en CGI, y hay muchos temas, así que yo sabía que las consultoras eran una capacitación continua, pero no sabían cuál de todas, y lo que yo no quería era entrar en un área puntual, o sea, entrar, por ejemplo, en el área de impuestos, porque en verdad no sabía si eso me iba a gustar, si era lo que realmente quería hacer el resto de mi vida, y yo sentía que si yo entraba en un área puntual, después cuando me quería cambiar a otra área, tenía que empezar de cero de nuevo, e incluso le pasó a un compañero que se dedicó tres años en un área, y ahora quiere cambiarse, y tiene que bajar como que fuese un estudiante desde cero, y es un poco desmotivante, como que sentís que, ¡pah!, después de esos tres años, pero ahí fue que justo una amiga de papá que trabajaba acá en Gugger, le dijo que estaban buscando gente, y empecé a ver de Gugger, y me di cuenta que justo era lo que yo quería, era un área que entraba, que veía todo, que era el área de sociedades, como ya les comentamos, y gracias a eso, pude ver, pude trabajar con diferentes empresas, diferentes sectores, entonces cada sector es un mundo distinto, y pude ir viendo, y bueno, hoy por hoy sé que lo que me gusta realmente es el área de impuestos, pero, por lo tanto, me llegó dos años a darme cuenta de eso. También, la variedad de clientes, yo creo que, por lo menos en mi caso, yo cuando entré no tenía mucha idea de lo que hacía, en la práctica un contador, y me gustaba la idea de poder ver varios trabajos, y varios clientes, en diferentes situaciones, para también saber qué es lo que me gusta más, qué me va a gustar más hacer en el futuro, desde, ni yo no sabía lo bien, qué es lo que hacía un contador, entonces está bueno eso, también en la consultora, por eso lo que he dicho. Bueno, voy a echar que hay algunas preguntas, así que, le vamos a consultar a alguna, de Bruno, dice, ¿de qué año aconsejaría que busquemos trabajo? ¿no? Terminando, en segundos, en tercero, capaz, ¿no? o sea, ya con segundos terminados, capaz que, con tercero, ya está bien, más de tarde, ¿Las horas de las materias se hacen bien de noche o bien de mañana? Ya cuando empezás a usar, no sé, el tercer año y cuarto, ya la materia estaba en diciembre, en la mañana o después en la tarde-noche. Estaba en cabeza, en ese momento ya estaba trabajando en la hora de las tardes. Lo otro que también es entrar en una consultora es el ambiente mismo que hay. Nosotros cuando entramos de junior, nos hablábamos de estudiantes a igual que nosotros, que también están cruzando quizás el mismo año de la carrera, o alguno capaz que esté más avanzado, que se puede tirar algún pique o algo de alguna materia, y eso también está muy bueno. Porque además también te incentiva a continuar estudiando y a terminar la carrera. Otra cosa también importante de las consultoras es que entras trabajando 6 horas y con horarios flexibles. Entonces cómo podés organizar los horarios de trabajo de cada día en base a tus horarios de estudio. Y ahí cómo que podés hacer compartible las dos cosas. Eso está bueno. Ah, y bueno, y los días de estudio, que también, que cuando cursás, creo que son ocho materias, te dan quince días, te dan cinco días más de los que ya tenés, y bueno, y eso te sirve. No te exigen estar en determinado tiempo para acceder a esos días de estudio, sino que desde el día uno ya podés empezar a pedir días de estudio, si es que al siguiente día tenés un examen o algo. O sea, te dan las facilidades para que vos puedas seguir estudiando y avanzando en la carrera. Bueno, otra pregunta de Federico es, si hay alguna referencia, ya sea de alguien de allí, o de alguna manera laboral en esa empresa, para los que teníamos licenciado en economía. Bueno, en este caso creo que el área de consultoría se está desarrollando en lo que es más consultoría económica. No sé si es algo alegrino, que este último tiempo, estos últimos dos años, en consultoría se ha ampliado en varios sectores, tanto en el sector de sistemas como en el sector de economía, y sí, hay economistas actualmente, y bueno, es un área que también está en el estudio dentro de consultoría. Bueno, vamos a seguir con una pregunta de Lucas, que dice, si tengo la necesidad de trabajar, pero por ahí no me siento capacitado como para entrar a una auditoría, ¿te conviene de hacerte igual? Sí, totalmente. O sea, porque además trabajando vas a aprender un montón de cosas, y como arrancas de lo más junior, o sea, siempre, continuamente estás aprendiendo. O sea que sí, totalmente. Es que yo creo que todos cuando arrancamos a trabajar sentimos que no estábamos capacitados. A mí me pasó que yo entré y sentía que todo el mundo sabía un montón, y que yo no sabía nada, que no sé, me quedaba un año de carrera y no sabía nada, parecía. Pero está buenísimo el clima que hay, como comentaba, que somos todos jóvenes, que estamos todos como en la misma situación, entonces todos ya lo vivimos, y cuando entras bien nuevo siempre hay mucho compañerismo, que te explican las cosas mil veces si es necesario, te ayudan. O sea, todos nos ayudamos en resolver un problema que capaz que no es mi empresa, no es mi obligación, y te puedo decir, preguntarle a un superior y listo, pero no. O sea, acá siempre intentamos como que resolverlo nosotros antes al problema, y eso te da, te hace sentir seguro, te da confianza. Entonces está bueno, como que mientras entras, perdés ese miedo de que no sabés nada, y todo eso. Otra pregunta que va de Manu, de Victoria, dice, ¿no hay problema que uno no sepa usar programas contables alentar a trabajar? Nadie nunca viera ningún programa contable, ni un programa de gestión de sueldo, nada contable, porque realmente terminás la carrera y nunca te enseñás nada de eso. Y acá en el estudio con el Trask, si ya en el primero te están capacitando con un programa contable, cómo liquidar sueldo en un programa de sueldo, y también debes usar un Excel, que en nuestra producción usamos mucho Excel, es como, no sé, en nuestra materia prima y todo, es decir, si usas Excel, y cuando entres no sabes nada, yo cuando entres no sabía hacer una suma en Excel y acá realmente que aprendes y hace un año y medio que estoy, realmente que aprendes bastante, te enseñas desde el principio, o sea, cuando tienes que hacer un miedo ese, de haberlo visto en la facultad, porque aprendes todo. Además, pues a tus superiores, que lo usa Daniela, o sea, cuando empezaste te da miedo, ya todos saben de los padres, siempre le das el respaldo de tus compañeros, de todo el mundo, que siempre te va a enseñar. Tengo una otra pregunta de Daniela, que dice, ¿qué nos aconsejaría a los que nos recibimos sin tener experiencia en la hora de periodismo? Y comenzar a trabajar cuantos años, pero, ¿qué es lo mejor? Es que lo mejor es empezar a trabajar cuando ya estás estudiando, o sea, no quiere decir que estás recibiendo, que no puedas trabajar. Ojo, tampoco tiene nada malo de haberte recibido y no haber trabajado, porque en algún momento vas a arrancar, capaz que sí puede ser un poco más complicado conseguir el primer empleo, porque generalmente, no sé, te pide algo de experiencia o no, pero, claro, o sea, no tiene nada malo tampoco, no. Pero capaz tenés una actualidad de 12 y entras un día, no sé, no sé. No, o sea, no es que lo vas a poder conseguir, sin duda, o sea, acá también se puede entrar. Lo que sí te, a mí por ejemplo me dijeron cuando tuve la entrevista, que yo estaba empezando cuarto, y me dijeron que podía ser que capaz que la gente más chica que yo sea mi superior, porque todos los años vas ascendiendo. Entonces podía pasar que, no sé, alguien que esté más atrasado en la carrera, porque trabaja desde que tiene 19 años, sea mi encargado y yo me tengo que recibir o me haya recibido y es él mi encargado y es más chico. O sea, va a pasar eso, pero nada más, o sea, no es tan grave. Bueno, otra pregunta de Agustina, que tenemos de mano con una tiza, Valentina Martínez, es un requisito fluyente en inglés para empezar, y si utilizan el inglés en su trabajo, para esperar un problema específico de 15 años. Yo no sé mucho el inglés. Bueno, incluso en Kuya también, después de creo que dos años, estando acá, ellos mismos te pagan el inglés, o cualquier idioma que vos quieras hacer. O sea, acá se incentivan siempre, todo lo que sea capacitación, acá se incentiva a hacer. Incluso un viernes por medio tenemos media hora, una hora de tributario, que es una clase que nos van para mantenernos actualizados de los temas de hoy en día. O sea, siempre todo lo que sea capacitación, te van a dar para adelante. Pero no es un requisito fluyente. O sea, en consultoría es importante, por ejemplo, yo he trabajado un poco en inglés, pero tampoco es excluyente. O sea, es importante que en el mundo de hoy, que estudie en inglés, pero... Para contestar a vos. Claro, sí. En la biblioteca también tenemos que saber un bien en inglés, y tenemos que comunicarnos a veces por mail, o por llamar, pero no es excluyente. Otra pregunta de Eugenia es, ¿qué es tan importante en la escolaridad? O sea, es importante la escolaridad. O sea, si cuando vas a dar un examen y no estás segura, la recomendación es no darlo. Porque aquí de mañana vas a presentar un currículum a cualquier lado, y la persona que va a estar del otro lado viendo tu currículum, o sea, vos, este currículum es importante, va a ser la escolaridad. Pero cuando empezamos, no tenemos, no sé, méritos como más. En el currículum, ni mucha experiencia laboral. Y a la hora de decir entre dos personas que uno no conoce, o sea, la escolaridad va a ser como lo que va a decidir eso. Pero tal, hayas perdido un examen o otro, a cualquier hora que puede pasar. La idea es que no sale la escolaridad, no esté lleno de exámenes perdidos, pero realmente hay que cuidarnos. O sea, no dar pocas materias, pero igual no es mejor. O sea, es preferible avanzarse un poquito más a la carrera, y no tratar de hacerla todas materias de una, y perder y perder y perder, porque es más personal. Otra pregunta de Camila es, ¿cuáles son los requisitos para trabajar allí? Creo que lo más importante es, bueno, tener ganas de aprender. Y bueno, a mí te hubo un compañerismo para acabar, y no es que acá creo que lo que pone mucha importancia es en el buen clima laboral. Siempre también hay eventos, tientas, todo siempre se busca integrar, que no solo entre el mismo grupo, sino que entre los demás pisos haya buen clima, en general que es lo más importante, porque es lindo, ¿no? Un buen sueldo, una buena empresa con un niño de nombre, pero a la larga, creo que si no te sentís cómodo en tu lugar de trabajo, no vas a aguantar mucho tiempo ahí. Es más motivante para que uno funcione bien en el trabajo, yo creo que es sentirte cómodo. Bueno, sigo yo con las preguntas, ¿qué es lo que más valorás o lo más te sumó de la experiencia que está trabajando? Yo creo que, como decíamos recién, lo que más valoró, lo que más me sumó es la responsabilidad y la confianza y el buen clima que hay acá. Creo que desde el día uno, William nos da una responsabilidad y una confianza en cada uno de nosotros, sin saber si, o sea, si nosotros realmente estamos capacitados, pero ya confían, ya te, por ejemplo, a veces te dicen, o sea, entras y te dicen, bueno, hacerme este boleto de pago y que es bien simple y capaz que vos no tenés idea de por qué lo estás haciendo, o como que no tenés idea de la importancia que tiene y en verdad eso se lo estás mandando a un cliente y ese boleto de pago es lo que va a pagar el cliente de impuesto y si paga mal, pagó mal el impuesto. Que, quieras o no, es algo simple, pero que ya tiene una importancia. Y William siempre confía en las personas que tiene acá adentro, sabe que si la eligió es por algo, porque a la larga la idea es que cada uno lleve sus empresas solo y que sí, obvio, las tareas, no sé, un impuesto anual, algo difícil, lo va a controlar un superior, pero la idea es que vos mismo seas el que siempre te comuní con el cliente, que les manden los trabajos, vos mismo puedas manejarte directamente con el cliente sin tener siempre a alguien al lado. Y eso está bueno, te da como una confianza que te hace crecer como persona, no solo para adentro, te hace madurar. Sí, yo creo que eso, ni bien entradas, te hace manejar directamente con el cliente y eso es súper desafiante para uno que está en el chico, porque es ni bien entradas. Y también el respaldo que te dan los compañeros, de que si bien yo, por ejemplo, cuando tres me da vergüenza capaz de seguir preguntando mucho, los compañeros siempre te van a responder con la mejor onda y es uno capaz de que le da cosas, pero no, siempre, siempre el estilo de adaptar a los positivos. Bueno, una pregunta de Gonzalo es, ¿cómo fue el proceso de búsqueda de empleo para ustedes? Maricio, ¿se consiguieron rápido o se les llevó tiempo? Yo creo que mandé un par de curriculum nomás, no sé si fue suelto o no, pero creo que vi un llamado por Twitter y lo mandé al toque de curriculum y al tiempo ya tenía la entrevista y ya me atrapamos. Sí, yo en realidad también conocí Google por la feria de empleo, donde tenía unos viajes que hacer y miré mi hijo en el cine de los viajes, mandé el correo de la página y me llamaron. También no sé si fue suelto de él, pero... Claro, o sea, primero mandaste el curriculum, después al final, no sé, habrá demorado dos o tres semanas, te llamaron una entrevista y después, no sé, dos semanas más y te dicen sí, 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 no. Claro, es que en verdad, por suerte, en nuestra profesión, es bastante fácil conseguir un trabajo, porque todas las empresas que necesitan contadores o acá incluso, hay mucha... siempre se están continuamente entrando que se muevan, o tendrán uno, dos o diez al mismo tiempo, pero siempre están entrando gente. Entonces, es bastante fácil, como que mandás el currículo y sabés que, como mucho al mes, te van a estar llamando. Está bueno. Y, por ejemplo, ¿qué dificultades encontraron al momento de trabajar? ¿Y cómo lo superaron? Tanto el trabajo como los estudios y personalmente. O sea, ¿cómo hicieron para disfrutar el equilibrio entre...? Creo que la dificultad principal es justamente encontrar ese equilibrio entre estudiar, ir a clase y trabajar al mismo tiempo, pero es consciente de un poco de entrenamiento y se puede, la verdad, trabajar y estudiar. Exactamente. Al principio hay como ese miedo de que cuando solo estudiás, ya no estás controlado el tiempo, y la realidad realmente no estás a trabajar, es simplemente a darlo, pero la realidad es que te adaptás a eso, buscás formas distintas de estudiar y todo, pero la realidad se puede bastante bien. O sea, yo cuando solamente estudiaba y después empezaba a trabajar desde mi promedio, nos ajustaba siempre con el mismo, no es que esa otra vez más que nada. Como uno siempre va a realizarse. Claro, o sea, en principio capaz que el primer mes, o no, es todo un relato, pero después no. Después te encaminás bien y te quedaba bien. O sea, es que se puede. También yo creo, por ejemplo, con muchos miedos acá de, yo voy a poder con esto, no sé, era como nunca había mirado, pero también hay que tener importancia de respaldo de los compañeros, como que tenga presa, de que se expliquen de buena manera, que haya compañerismo, que haya compañerismo. Y hoy en día, ¿crees que es una buena decisión comenzar a trabajar y andar para atrás de la universidad? Totalmente. Sí, sin duda, porque a mí me pasó, por ejemplo, que cuando empecé a trabajar, me parecían hasta más fácil las materias de la carrera, porque muchos temas los ves acá, y al verlos en la práctica, verlos realmente cómo son, cuando el profesor va a estudiar teórico, vos ya los entendés, porque siempre es más fácil que entendés el porqué, y lo ves, y lo haces siempre, es mucho más fácil que después estudiar los teóricos. Entonces, me pasó que, en mi caso, justo, o sea, me fue mejor cuando empecé a trabajar, porque empezando, empecé a organizarme muchísimo más, dejé de dormir tanta siesta, de jugar al play, o lo que sea, realmente las horas que tenía para estudiar las estudiaba, y las materias se me facilitaban, porque yo entendía el porqué, porque ya venía haciendo las cosas acá. Entonces, creo que es una buena decisión empezar a trabajar y no esperar a hacer lo último. No sé si tienen alguna otra pregunta, acá hay alguna de Luciano, que pregunta, con un caso más economista, pero en realidad, no son los contadores, son los contadores, los marketing, pero creo que en ese caso, con un caso más economista, sino en el área de consultoría. Ah, sí, en realidad, es todo bastante integrado ahora, como que trabajamos, no sé si, como que la idea es integrar las dos áreas, entre contadores y economistas, pero también está el sector de economistas puros. Acá, Lucia pregunta, ¿trabajan economistas? Sí, hay economistas. Sí, está en la área de economistas. Sí, se está desarrollando. Sí, que bueno. Puede mandar algo a las cosas. Y bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, para agregar. Y como estudiantes, ¿en qué áreas? En sociedades, auditoría, consultoría, estudiantes, en todas las áreas, Sí. siempre te necesitas estudiantes. Pensar. No sé si tienen alguna otra pregunta, si no... los esperamos acá, muy agilando, por todo el día. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Luego vamos a estar subiendo la grabación, para que todos puedan verla, así que, que bueno. Muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Gracias. 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 Gracias.